al un p r el 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 la gente la parte de la gente por lo tanto la otra parte el psoe el psoe el psoe el psoe no hay nada 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 estas son las mañaní has que cantar va el rey David hoy vos decimos las cantamos a ustedes despierten de que no se despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió cada la 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 ahora carajo para la vida en el área de la vida en el área en el área en el área en el área rara para la cara en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio el rey el rey el rey el rey la 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 es el rey la no la 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 alejandra, que te vengue venga, venga venga, venga alejandra está lista entre no, no ya, ya, ya jajaja alejandra kep v Bless venga', si no me queda venga, vengo venga, venga, venga venga, vengo la verdad el estupido el gobierno de la rama 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 no la rama por el día de la mañana en el día no todo en el día de hoy si la caída del día de hoy la caída de maría la caída de maría ya viste la caída ya no va a ser divertida porque si la gente embarada de pastel no va a divertir la caída de la caída de la caída la caída de la caída la caída de la caída no hay que poder arreglar el río el río el río la aclarar el artículo ya está pero no va a poder hacer el rey en el momento en el momento en el que aprensión por ejemplo en el artículo que hay que hacer el rey nadie quiere salir el que es con el de la armada no veo la idea no hay nada la ley de la ley no lo grabé quita la mano voy a ver quién quita la bienvenida una rana no la ves, no la veo ay, ya la vi ay, quién vino mira el vi gracias, ¿cuándo cumple el vi? en denero ay, le hubieran hecho la fiesta dale también ya, ya, ya elvin, elvin, me ven no salí no salí ya calla con el bar marilyn 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 marilyn